Y sin darme cuenta, le vamos a invitar a todos a acercarse al escenario y a decidirnos con un fuerte aplauso. Aquí comienza el show en vivo de Rico en su banda. Muy buenas noches, Mr. Luis. A partir de este momento, comenzamos a disfrutar el sentimiento de la posibilidad de Santa Vecina al escenario de Rico en vivo de Rico en la banda. La recibimos con un fuerte abrazo. ¡Abravamos, Rico! ¡Abravamos, Rico! ¡Abravamos, Rico! ¡Y así suena Rico y la banda! ¡Abravamos, Rico! ¡Abravamos, Rico! ¡Abravamos! ¡Abravamos! Llorito sobre tu amor, me casante te, que vuelvo a ver, te vas de mi vida